¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otra nueva videoreceta. Hoy vamos a hacer pollo con champiñones y pimientos verdes en salsa de ostras. Para ello vamos a necesitar, para el marinado, 750 gramos de pollo en tiras, 1 cucharada o 10 gramos de maicena o harina de maíz, 2 cucharadas o 20 mililitros de salsa de soja suave, un poco de pimienta blanca molida y 3 cucharadas o 45 gramos de salsa de ostras. Lo primero que vamos a hacer es añadir a un bol los ingredientes, el pollo, la salsa de soja, la salsa de ostras, la pimienta blanca y la maicena. Movemos bien hasta que no veamos nada de harina y dejamos marinar 30 minutos como mínimo. Para continuar con la receta necesitaremos El pollo marinado, 100 gramos o un pimiento verde en tiras, 150 gramos o una cebolla en juliana, 170 gramos o una lata de champiñones laminados, 2 dientes de ajo, un chorrito de vino de arroz o jerez seco, 1 cucharada o 10 mililitros de salsa de soja suave, 1 cucharada o 10 gramos de jengibre en polvo y 1 cucharada de pimienta blanca molida. Lo primero que vamos a hacer es picar o machacar, como voy a hacer yo, los ajos. En una sartén honda o wok y a fuego alto vamos a añadir un chorro de aceite vegetal, en mi caso de girasol. Ahora añadimos el pollo que teníamos marinando y dejamos que se haga un par de minutos, moviendo de vez en cuando. Ahora hacemos un hueco en el medio y añadimos el ajo picado y el jengibre y ponemos el fuego a fuego bajo. Dejamos otro par de minutos y seguimos moviendo. Ahora que el pollo ya no está rosa, pero aún no está hecho, vamos a añadir la cebolla y el pimiento. Movemos de vez en cuando, dejamos entre 5 y 6 minutos. Añadimos también los champiñones, la salsa de soja y el vino. Dejamos que se haga todo por completo a fuego bajo. ¡Añadimos! 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 ¡Suscríbete al canal! Para presentarlo le pongo un poco de sésamo por encima y listo, un plato rápido, muy fácil de hacer y que está riquísimo, espero les guste y se animen a hacerlo.